Gente, esta escuadra nos hizo emotiza, literal, los cuatro, gente Están burlando, están haciendo puñito acá al chalequito del veterano ¿Dónde está el veterano? Ahí está el veterano, veterano A ver, a ver, veterano A ver, a ver, uuuh A eso Haga mi emote, meu bem Cuatro pa cuatro, ahora sí, pe mano Taque emote, taque mi emote Vamos a romperle el pot Pero no me aparecen ya, ese güel, x güelz Este es, dale caca, caca, dale papi, ahí está Cuatro pa cuatro, vamos a ver Que lo que, mano, cuatro pa cuatro o qué La mano que fue, de una De una, ya, mucho emote, eh, traeme, traeme esa remera veterana de papel No, no, Sakura, no, el otro de cartón, esa remera regalada, esa, esa Dale, dale papi Ay, te invito por los recientes, por ahí, dale, dale Ahí le te invito a los pavos Vámoslo Vita a la acarreada No, gente, acá Los cuatro hicieron emote No está la chica Y los emotes Tiene miedo Se fue Justo cuando pedimos el pvp, se va No puede ser Vamos Vamos, loco Vamos, gente, vamos, vamos, vamos Tiene por acá a la derecha Tiene hielo, Lugia, en serio No le contó ese tiro Se volvió Tiene hielo, Lugia, en serio Puta moto No me causa el corre-long Mi causa el corre-long No, me va No me causa el corre-long La chica escuchó el 4 vs. 4 No, no, ya me voy Dijo el F Pero para hacer el emote Son buenas Así fue, gente Así son, gente Así son Para hacer el emote Son buenas Por el medio Acá están conmigo Acá están conmigo Seguro que no hay Con la derecha Mirá que me mando confiado No, lo que le falla es No puede ser No, 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 no Está curando Bueno, ahí Avanza de hielito en hielito Buena lucha Centable espera mi causa A la P causa Centable espera mi causa Ah, P gente Por eso hace que emote A la P gente Centable espera mi causa Mirá Pasa el mano Tu emote A la P Yo sacate jugando A mi 10% La chica no te dice emote Ah, perdón, perdón No sabía Como yo vi que me encerró Para que todos Me hagan emote Por eso dice Por izquierda vienen dos Dale Vienen por acá Vienen por acá No, no lo vi a ese Me ha derramato de uno Y voy a pasar el emote El que no me mató No lo vi a ese Lucho Lucho, dejate una partida Para que digan Que somos humildes Lucho, una partida Para que digan Que somos humildes Bueno, viene ahí Acá había una, acá había una, acá había una, acá había una abajo De uno no tiene por abajo Lo ¿Qué es el de arriba? ¿Qué es el de arriba? ¿Qué es el de arriba? Un arriba, cuidado No le puedo pegar a cabeza Ya lo tumbé, lo tumbé No le puedo pegar a cabeza No, sácame las paredes Está tocadísimo este acá Pobrecito, a puño este Le voy, le voy ¿Cómo se llama? El veterano, el veterano, el veterano El veterano, el veterano El veterano, el veterano Dale, vaya, se la p*** Tire, que se tire Jejeje 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 Yo sé que no estoy jugando, ah Está jugando Lucho, no hay más gente ¿Está jugando Migaya o no hay más gente? Migaya y está jugando ¿Y Lucy? ¿Lucho la primera? Ah, sigue, a ver Uh, ya, Lucy Migaya, estás en Migaya Quiero sentarme a los tres, amigo No, ese tiro era para su cabeza, amigo No, mira cómo me salta ¿Dónde sabe? Nah, mira Una cero, que ganen una, que ganen una, que ganen una, que ganen una Lucy, que ganen una, Lucho Rochea, rochea Lucy, una, una, dale Revienta, revienta Lucho, ahí está Una, Lucho, una, una Bien, bien, bien Así, así Que se rían, que se rían Jejeje Con su bien vida Gente, a estos emoteros, por más que tú lo tengas 100 a 0, te ganan una, te hacen emotivo Con qué tecla, colocó pared Con el 4, elijo hielo y con el click Colocó Mira, 4 Salto, 4 Con esto, colocó Nooo Ahí está, ahí está, ahí está Nooo Nooo, ahí viene el veterano Dios mío Nooo 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 Ahí, para la mini, para la mini Los dos, pe mano, para la mini Ven, voy a poner la Los dos, los dos, los dos entre No, todavía Tenemos que hacer la ley, pe, tienen que llegar a la ley del casi Nooo Le van a dar la vuelta, no No, nada Yo quiero agarrar el patin No, no me viajó Pero porqué se me borría tanto, Dios Bass iron Fique demasiado ¿Te gusta que te vayas a la espalda en la mano? ¿Que onda mano? ¿Que pasa? ¿Que pasa pe mano? ¿Quieres hacerle un tiro con camioneta? Adentro de la casa Uuuu casi me sale amigo Disparale Lucili Ahí tenemos a Lugio A Lugio rápidamente le saca su pareclu Y a Lugio lo van a sentar después Amigo estoy re toscu para jugar hoy Quiero hacer mi tiro No no estoy jugando horrible Quiero hacer mi tiro con el... Ahí esta Para miniatura Encima le voy a mandar un saludo Encima se va contento de mi causa mira Contento Contento se va a mi causa Que me quiere Soy el unico que lo hace feliz El unico que te mata y te hace feliz a la vez Siguiente Este tiro es para ti Lugio Aguanta Lugio Encerrate tu me pesi Encerrate si podes Quiero hacerle un tiro a Picardo No casi casi Encerrate 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 No amigo es el mejor Increíble Unico Lugio ¿Qué? Deja que se diviertan los muchachos Mira la gente Si En el video de con los Akuras ¿Cuanto ganamos 7-0? Aquí mínimo hay que divertir un ratito Que se diviertan los muchachos Si no Lugio Si no Pero aparte soy igual Mucho 7-0 Mucho 7-0 Mucho 7-0 ¿Qué hace mi causa escondido acá? Estan vivido mi causa Tienen parada infinita y esconden amigos Estan vivido mi causa Estan vivido mi causa ahí escondido con sus perros No Sentado de foto Sentado de foto Sentado de foto Sentado de foto ¿Alguien más? Jodeme que hay uno acá arriba ¿Alguien más? ¿Desea su disierta en la cabeza? No amigo si le daba ese tiro Mebuteus ¿Alguien más desea su disierta en la cabeza hermano? Estoy yendo a domicilio A domicilio gente Voy a dar el número para delivery de... Quisierzos en la cabeza Que se asome, que se asome El primer paciente A ver Quien desea... Quien pedió delivery de la disierta Me gusta cuando no hay disierta Soy de punto Quien desea... Mira como sabe nooo Quisierzo de... Bueno bueno así tengo más oportunidad de matarlos Uy yaaa Miradlo... Hace su fortaleza todavía Para no subir Mirad Hace su fortaleza en mi casa Ponte Nadie lo vio, nadie lo vio Nadie lo vio gente Quien hace en mi casa levantando mi vida así Esta loca Esta loca eh Esta loca eh Esta loca eh Falta que lleguen a 5 todavía eh Y al último... Saco mi... Mi demonio Pero no... Aparte te esperan otra estructura No ponen paredes Nada... Están re cagones Veterano pey Veterano de cartón Donde viste un veterano de cartón Que te espele que vengas Tu eras un veterano Un veterano de a él Un veterano de a él Un veterano de a él Eh... Vengo y se corre Güete me quiere dejar pisado Suenito, no? Cuéntate de poto, fío Uh... Me apil la causa Que pasa mano? Así, a mis pies Uy, para... Para la mini Mis pies Eh, boludo No pope a cabeza, mano No puede ser Y... 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 Al menos... Al menos la gente hicimos durar el... 10 minutos de video Jajaja ¿Vieron? ¿Vieron gente? Cuando sacan mi... Mi... Mi interior... Muy escondido todavía dice Jajajaja Jajajajaja Ay, Dios mío Muy escondido dice ¡Gracias!